Amor, ¿en qué momento despertaste? No podía dormir. Quería estar segura de que la fiebre desapareciera. Gracias por la forma en la que has aceptado, Mehmet. Te lo agradezco. También es mi hijo. Claro, con el permiso tuyo y te lijan. Mi amor. Vamos, ven. Anda a hacer lo que tengas que hacer. Yo me quedo aquí. No quiero dejar a este pequeño solo. Pero debo ir a trabajar. Mi mamá se encargará de cuidarlo. Está bien. No te preocupes. Nos vemos, preciosa. Buen día. ¿Ves lo afortunado que eres? Tienes dos mamás. Rápido, querido.